Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la red de portales it-latino.net, en esta ocasión junto a MicroStrategy Ibérica. Mi nombre es Marina Puch. Os voy a explicar cuál va a ser el funcionamiento de esta sesión. Como veis, el título de la ponencia es cómo crear un cuadro de mandos en 30 minutos con Visual Insight. Durante este webinar veremos, entre otros, una demostración de software a través de la cual comprobaremos cómo esta herramienta de MicroStrategy permite analizar rápidamente cualquier tipo de dato de negocio. Indicaros que, como siempre, estáis invitados a participar en la ronda de preguntas con la que concluirá esta sesión. Os recuerdo cómo podéis formular las preguntas. Tenéis dos canales. Las podéis ir escribiendo a lo largo de la ponencia en la casilla donde pone Questions, de forma que yo, al final de la misma, las pueda trasladar a nuestro ponente o, si lo preferís, también podéis directamente formular las preguntas de viva voz. Para indicarme que así lo queréis hacer, simplemente tenéis que clicar en el botón Raise Hand, que es el que tiene una mano dibujada y que podéis localizar fácilmente en el panel de control del webinar. Si clicáis en Raise Hand, yo durante la ronda de preguntas os voy a abrir el micrófono para que, como os digo, pues directamente interpeléis a nuestro ponente de hoy. Indicaros que, como siempre, esta sesión de webinar está siendo grabada y que la vamos a publicar muy próximamente en demosdesoftware.com, nuestro repositorio de webinars, donde vais a poder recuperar el contenido de esta sesión y a ver que está clasificado en capítulos para que os sea muy fácil recuperar aquello que más os haya interesado. Indicaros que en demosdesoftware, pues todos los webinars son también reproducibles a través de dispositivos móviles. Pues bien, vamos a entrar ya en materia. Voy a presentar a quien es nuestro ponente de hoy. Él es Pablo Gallego, es ingeniero pre-venta de MicroStrategy. Pablo es ingeniero en informática y tiene 12 años de experiencia en el mercado del software y las comunicaciones. actualmente trabaja en el área de pre-venta de MicroStrategy ibérica para los sectores de retail y telecomunicaciones. Pablo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días a todos. Bueno, te voy a pasar los mandos. Muy bien. Cuando quieras, pues te escuchamos. Perfecto. Bueno, antes de nada, daros las gracias a todos por atender este webinar con MicroStrategy de Latino y presentarme de nuevo. Como os ha dicho Marina, mi nombre es Pablo Gallego, trabajo en el área de pre-venta en MicroStrategy y voy a ser el encargado de estar con vosotros en esta sesión sobre cómo crear un cuadro de mandos en 30 minutos con Visual Insight, que es una herramienta de MicroStrategy. Bien. Lo que vamos a hacer durante la sesión es, en un principio me gustaría de una forma breve y rápida, para los que no nos conozcáis, haceros una breve introducción a nuestra compañía, a MicroStrategy. Después entraremos directamente en materia para contaros qué es Visual Insight y por qué Visual Insight. Y por último, terminaremos, aunque ocupará la mayor parte de la sesión, porque creo que es el contenido más importante, haciendo una demostración de Visual Insight, cómo se usa y creando un cuadro de mando desde cero. Bueno, en cuanto a MicroStrategy, pues somos una compañía americana, que llevamos 23 años trabajando en el sector del Business Intelligence. Somos el mayor fabricante independiente de BI, estamos en el Nasdaq. Año tras año, sé que estamos en el cuadrante de los líderes de Gartner. Incluso año tras año va mejorando nuestra posición. Estamos presentes en todos los continentes, en esas ciudades que veis en la parte inferior de la diapositiva. Son 46 ciudades en 24 países. MicroStrategy sigue en expansión hoy en día. Somos actualmente unos 2.700 empleados, 20% de los cuales se dedican al I+.D. Esto hace que el software de MicroStrategy tenga más de 70 patentes registradas o en proceso. El hecho de que tengamos tanta gente dedicada a I+.D. es porque la evolución de la plataforma de BI de MicroStrategy es una evolución orgánica, en el sentido de que cada vez que nosotros hemos querido introducir algo en la plataforma, lo que hemos hecho es hacer que la plataforma crezca para cubrir una funcionalidad que pueda demandar el mercado, en contraposición a comprar otro producto del mercado cuya integración con una plataforma existente, bueno, nunca es todo lo fluida que uno desearía. MicroStrategy es una compañía que tiene presencia en todos los sectores de actividades, en el sector de retail, de banca, en el sector de comunicaciones, pharma, utilities, en el sector público. Trabajamos o tenemos clientes de todos los tamaños, tanto clientes pequeños como clientes grandes. En algunos casos MicroStrategy se usa como herramienta departamental para cubrir las necesidades de un departamento concreto dentro de una compañía, que pueda ser un departamento de marketing o un departamento de recursos humanos. Y en otros casos es la plataforma de Business Intelligence corporativa a nivel global, como por ejemplo puede ser en el caso del PWA o en el caso de Inditex. Precisamente uno de los puntos fuertes de MicroStrategy, hablando de los despliegues departamentales y corporativos, sería la fácil evolución o el fácil crecimiento de uno a otro, permitiendo que una compañía arranque a lo mejor con una plataforma o un despliegue de BI departamental y permitir la evolución de esta BI departamental a un BI corporativo, si se desea, sin necesidad de ir creando diferentes islas independientes cuya integración se hace bastante difícil. La idea es tener un único despliegue que pueda ir creciendo a medida de que, según nuestras necesidades, vayan a aumentar. Bien, aquí podéis ver las cuatro tendencias o las cuatro líneas que están actualmente marcando el rumbo de la compañía, el rumbo de MicroStrategy. Big Data, seguro que habéis oído hablar, últimamente se oye mucho hablar de este concepto en todas partes. Básicamente es Business Intelligence, análisis, poder realizarlo sobre grandes volúmenes de información, pero no sólo poder hacerlo y conectarlo, sino ser capaz de inferir los resultados que nos dan grandes fuentes de datos. Incluso hay determinados fabricantes en el mercado que se han especializado en el concepto de Big Data, como pueda ser Hadoop, y MicroStrategy ya tiene acuerdos para soportar estas fuentes de datos y que sean analizadas desde nuestra plataforma. Mobile, la posibilidad de realizar este análisis a través de dispositivos móviles, de interactuar con la información a través de nuestro iPad, de iPhone, de smartphones o de tablets de Android o incluso de BlackBerry. Cloud, la oferta de Cloud de MicroStrategy es básicamente la plataforma completa de Business Intelligence de MicroStrategy ofrecida como servicio en el modo de licenciamiento por suscripción. ¿Qué permite esto? Permite una adopción rápida, un despliegue rápido, reducir riesgos y costes en infraestructura. Es decir, tener una plataforma de BI en 48 horas desde que se llegue a un acuerdo con el cliente en el sentido de cuáles son los productos o funcionalidades que va a necesitar. Y por último, la iniciativa de Social Media, que es algo que también se está ofreciendo como un servicio en el modelo de suscripción y consiste básicamente en transformar los datos no estructurados de una de las bases de datos más grandes del mundo, como puede ser Facebook, mediante un componente de MicroStrategy en datos estructurados que puedan ser analizados, segmentados y que puedan ser usados para realizar campañas cuyo target esté realmente focalizado y no tengamos esas comunicaciones masivas o comunicaciones no deseadas que muchas veces dan una imagen que no se desea. Este producto o esta iniciativa está siendo altamente apreciada por los departamentos de marketing. Entrando ya en el tema principal del webinar de hoy, que es Visual Insight, me gustaría comentaros qué es Visual Insight. Visual Insight es una funcionalidad que ofrece MicroStrategy en su plataforma a partir de la versión 9.2.1. No es un producto nuevo en el sentido de es una funcionalidad que ya está incorporada en el producto Report Services, que es el producto con el que se crean los cuadros de mando de MicroStrategy, es decir, un cliente que ya tenga Report Services, al tener o migrar a la última versión, a la versión 9.2.1 de MicroStrategy, ya tendría este producto incorporado. ¿Y por qué surge Visual Insight? Bueno, la idea o una de las que siempre ha intentado MicroStrategy es dar autoservicio dentro de lo posible al usuario de negocio. De hecho, los cuadros de mando dinámicos de MicroStrategy lo que permiten es que un usuario pueda navegar y tener un flujo de información o un flujo de análisis dentro del cuadro de mando, que no solo vea una foto estática. Pero siempre vamos a tener que marcar las guías al usuario. Con Visual Insight lo que pretendemos, más que, como reza el subtítulo de la diapositiva, facilitar respuestas al usuario de negocio, es ofrecer al usuario de negocio la capacidad para obtener sus propias respuestas, pasando de los datos al análisis en menos de 30 minutos. La diferencia es que pretendemos que sea el propio usuario de negocio el que se cree su propio análisis por medio de diferentes visualizaciones y sea él el que extraiga sus conclusiones en base al análisis que él mismo ha realizado. Y como reza el título del webinar de hoy, la idea es poder hacer esto en solo 30 minutos. Desde que cogemos una fuente de datos, la que sea, como veremos ahora, la subimos a nuestro servidor, hacemos el análisis con tantas visualizaciones como queramos y tenemos nuestro cuadro de mando. En total, 30 minutos. ¿Cuáles son las razones por las que Visual Insight está cambiando este modo en el que el usuario de negocio analiza la información? El tipo de presentación. Ya no hemos pasado del análisis o lab en cuadrículas o con grandes cantidades de información tabular a poder presentarla o ver en tiempo real la información en diferentes visualizaciones. Lo que nos va a permitir que la exploración no solo sea fácil, como veremos, todo en base a arrastrar y soltar, a seleccionar opciones, sino también potente, en el sentido de la cantidad de diferentes visualizaciones, diferentes orígenes de datos o diferentes análisis en definitiva que podemos realizar. Acceder a toda la información, bien sea esta corporativa, del warehouse corporativo, departamental o de personal, en cuanto a que yo, como usuario dentro de la compañía, quiero usar Visual Insight para analizar datos personales o datos de mi departamento, pero que no forman parte de los datos colectivos de la compañía. Permitir que el usuario también guarde estos cuadros de mando y los comparta y hacer disponible Visual Insight a través de web, tanto a través de web como de dispositivos móviles. Bien, ¿cómo lo va a hacer el usuario? Pues a través de diferentes visualizaciones. O sea, lo que va a tener es su origen de datos y a través de su origen de datos va a crear diferentes visualizaciones visualizaciones que le digan o que le permitan analizar la información con el objeto al final de tomar una decisión, que es para lo que vale una herramienta de Business Intelligence en definitiva. Visualizaciones como matrices gráficas para poder detectar determinados patrones que me permitan identificar problemas o las causas de esos problemas, qué cosas se salen de lo normal o de lo regular. Geolocalización, se puede usar también en Visual Insight, crear en el mismo cuadro de mando diferentes visualizaciones que me permitan, en base a la misma información, tener diferentes puntos de vista que me puedan ayudar a profundizar y a sacar resultados, a inferir resultados o conclusiones de la información que tengo. Y para hacer esto, voy a contar con una librería de visualizaciones, un gran número de visualizaciones como veremos luego. Bien. Veo que hay un poco de retraso en el cambio de las diapositivas. Bien, la idea es que un usuario de negocio, ¿qué tiene que hacer si quiere usar Visual Insight? Bueno, básicamente lo que tendrá que hacer es apuntar el Visual Insight a cualquier origen de datos. Visual Insight se puede lanzar sobre un cubo o sobre un informe, cualquier cubo o cualquier informe que ya exista en nuestra base de datos. Estos cubos o estos informes pueden venir de nuestro warehouse corporativo, como decíamos, de una base de datos departamental o puede ser información personal, como una Excel que nos subamos o lo que sea. Vamos a entrar un poco más en detalle en la parte de la información personal y ver que un usuario, cuando hablamos de la información personal, ¿qué es lo que podría hacer realmente? Bueno, podría coger y conectarse a una base de datos que tenga en local a través de un ODBC, podría conectarse a un fichero de access, por ejemplo, que tenga en local, o incluso podría subir un fichero Excel que tiene en su escritorio, crear un cubo en la memoria del servidor de MicroStrategy, del Intelligent Server, y a partir de ahí lanzar Visual Insight contra ese cubo. En definitiva, el usuario podría explorar la información de forma fácil, crear tantas visualizaciones o tantas visiones de lo que pretende analizar como desee, guardarlas como un nuevo objeto en MicroStrategy que se llama análisis, e incluso ser el mismo el que decida compartir ese análisis o ese cuadro de mando o esa visualización que acaba de hacer con sus compañeros o con los compañeros que él quiera, elegir con quién lo va a compartir. Bien, vamos a entrar directamente a ver cómo es el producto. Voy a entrar en MicroStrategy a través de MicroStrategy web, con cualquier navegador. Entro en uno de los proyectos de MicroStrategy. Bien, voy a alogarme. Muy bien. Dentro de MicroStrategy me voy a ir a mi carpeta de informes compartidos, donde tengo una carpeta que se llama Visual Insight, y dentro tengo creados un par de cubos. Pero para nuestra demostración, lo primero que vamos a hacer es una de las cosas que os he comentado en las diapositivas. Es decir, vamos a ver qué ocurriría si un usuario tiene una hoja Excel en local y lo que quiere es hacer el análisis mediante Visual Insight de los datos de esa hoja. Para eso, os voy a enseñar un ejemplo de la hoja Excel. Esta es la hoja Excel que quiero subir. Básicamente, como veis, no tiene nada especial. Es una hoja Excel con datos de un casino. Tiene información sobre las máquinas de monedas que hay en el casino, los tipos de máquinas que hay, los ingresos que se consiguen, los beneficios, para qué años se han conseguido, dónde están situadas esas máquinas. Y tengo información desde el año 2010 hasta el año 2011, agrupada por trimestres, en casi 70.000 filas de Excel y unos 20 campos. Bueno, vamos a cerrar el Excel. Voy a regresar a Visual Insight, a MicroStrategy, perdón. Y dentro de MicroStrategy, tengo en la barra de botones un botón verde que reza importar datos. Vamos a lanzar el asistente de importación de datos y entonces me pregunta, ¿qué desea usted importar? ¿Va a ser un archivo o una base de datos? Bien, en este caso vamos a seleccionar un archivo. Podría ser un CSV o un archivo de texto o un Excel, como es en este caso. Donde está ese archivo, está en mi equipo o está en la red a la que tengo acceso, está en una dirección URL, en este caso está en mi equipo, le voy a dar al botón Explorar, me sale un cuadro de diálogo, selecciono la hoja Excel que os acabo de mostrar y le damos a OK. Le voy a pedir, marcando esta casilla, que me muestre una previsualización de los datos que hay en el Excel y, como en cualquier asistente, siguiente. Bien, ahora MicroStrategy está mirando a ver qué es lo que hay en el Excel, me muestra la previsualización que le he pedido. Bueno, pues en la previsualización compruebo los datos que ya hemos visto fuera de MicroStrategy. Si no tuviéramos encabezados de columna en nuestra Excel, podríamos, marcando el check que está en la parte superior, insertar una nueva fila con encabezados y ponerle el nombre que nosotros queramos a cada una de las columnas. En este caso, como sí que mi Excel tenía estos nombres de encabezados, vamos a mantenerlos. Y, siguiente. Bien, ahora MicroStrategy lo que ha hecho es estudiar dentro de la hoja Excel que estamos intentando subir qué columnas son susceptibles de ser atributos y qué columnas son susceptibles de ser indicadores. Es decir, qué columnas nos van a decir lo que queremos medir, como unos ingresos, unos beneficios, lo que sea, y qué columnas nos van a marcar el nivel de cálculo de esos ingresos o de esos beneficios, de esos indicadores, en definitiva. Es decir, el año, el mes, el día, la zona, la máquina, lo que sea. Él me hace una propuesta en base a lo que ha estudiado y me saca dos grids. A la izquierda los atributos y a la derecha los indicadores. Pero yo voy a poder decidir o voy a poder modificar si MicroStrategy o la importación de datos se ha equivocado en algo. Por ejemplo, si bajo aquí abajo, veo que aquí ha metido la cantidad de jackpots, que son los premios gordos que dan las máquinas, como atributo. Lo voy a pasar al grid de la derecha con la flecha puesto que es un indicador. En el caso de los indicadores me pasa lo mismo. Aquí tengo la máquina que realmente es un atributo. Lo que pasa es que como MicroStrategy ha visto que es numérico, porque es como una especie de matrícula, un identificador único para la máquina, me lo ha dejado como indicador. Lo voy a llevar a la cuadrícula de atributos. Podría cambiar los nombres. Por ejemplo, este slot win, realmente en español son los beneficios. Bueno, lo voy a poner como beneficios. Y el coin in son los ingresos. Así nos queda más claro. Incluso si en la importación hubiera habido algún campo que él me detecta como texto, pero realmente es otro, podría que indicarle cuál es el tipo real de ese campo que me estoy trayendo. Por último y con solo esto, vamos a darle al botón publicar en la esquina inferior derecha. Me va a decir dónde quiero guardar esta información. Lo vamos a guardar en informes compartidos en la misma carpeta Visual Insight. Y lo vamos a llamar cubo webinar, slot machines performance. Con esto lo que estoy haciendo es crear un cubo en la memoria del servidor con la información que me estoy trayendo del Excel. Es decir, estoy publicando un cubo. Hasta aquí no hay nada de Visual Insight. Es decir, con esta información que yo me acabo de subir del Excel con el importador de datos, es como cualquier otro cubo de MicroStrategy. Yo sobre ella podría o crear un informe sobre el cubo, o crear un documento, es decir, un documento empresarial o un cuadro de mando tradicional de MicroStrategy, o crear un análisis que son estas visualizaciones o este nuevo formato de crear cuadros de mando que es Visual Insight. Voy a salir de aquí para que veáis el cubo que acabamos de crear. Aquí tenemos un nuevo objeto dentro de la carpeta, que es el cubo webinar. Y sobre este cubo, ahora vamos a lanzar Visual Insight. Tenemos un icono justo a la izquierda en la barra de botones, justo a la izquierda de la flecha para importar los datos, que sería el icono de convertir el análisis. Me lanzaría el cuadro de diálogo para seleccionar cuál es el cubo o cuál es el informe sobre el que quiero lanzar Visual Insight. Y yo lo buscaría y lo elegiría. Otra forma es irme directamente al cubo o al informe sobre el que quiero realizar mi análisis. Botón derecho, convertir en análisis. Y con esto estoy lanzando Visual Insight para el cubo que acabamos de crear. Bien, lo primero que me pregunta, ¿Visual Insight es la primera visualización que quieres hacer? ¿Cuál es? Bueno, hay diferentes tipos de visualizaciones, como veíamos antes. Hay bastantes. Tenemos desde una sencilla, que es el grid. Vamos a empezar por la del grid y luego vemos alguna de las otras. Vamos a limpiarlo. Y vamos a describir, antes de nada, en esta visualización de grid, los diferentes elementos que conforman la pantalla de Visual Insight. El área gris, el área más grande, es el área de visualización. Aquí será donde iremos mostrando la visualización que hayamos elegido en cada momento. Las visualizaciones las iremos agrupando por pestañas. A cada una de las pestañas le podremos cambiar el nombre y ponerle el nombre que queramos, dependiendo del análisis que hayamos hecho. En este caso, hemos cogido una visualización de cuadrícula. Lo voy a dejar así. El segundo, tenemos aquí dos paneles. En el de la izquierda, son los objetos del conjunto de datos, que básicamente son los atributos y las métricas que ha creado en base a la Excel que hemos subido, los que nosotros le hemos indicado. Y en el panel de la derecha, mi vista, es una zona de arrastre que va a ir cambiando, dependiendo de la visualización que hayamos elegido. La idea es que el usuario esté guiado en todo momento con lo que necesita para crear la visualización que ha elegido. En este caso, en una cuadrícula, ¿qué necesitamos para crearla? Pues filas, columnas e indicadores. Vamos a meter en la fila, por ejemplo, los diferentes juegos que hay en las máquinas. En los indicadores voy a meter los ingresos y en las columnas, pues algo de tiempo, pues el año. Bien, entonces, como veis, según voy arrastrando conceptos o atributos o indicadores a la zona de arrastre, al área de mi vista, la visualización se va creando en tiempo real, permitiendo al usuario que sepa si los resultados son los esperados, si la visualización que ha elegido le está valiendo. Es decir, no es configuro todo y luego ejecuto, sino que según vaya arrastrando, se va a ir creando. Bien, también os quería enseñar un tercer panel que saco aquí y son los filtros, que me va a permitir filtrar la información de las visualizaciones en pantalla, dependiendo de, en diferentes formatos. Por ejemplo, para un mes, aquí me muestra un slider, para decir, un desplazador, para decir, pues de un mes a otro, o cuál es la cantidad de meses que quiero elegir. Podría cambiar el tipo de visualización, diciendo, pues en lugar de meses del desplazador, lo que quiero es que sean botones de opción, que me obliguen a elegir un mes u otro. Y según vaya cambiando, como veis, en tiempo real van a ir cambiando los datos. Bien. Otras son las visualizaciones, las casillas de selección. Puedo hacer que las casillas de selección sean de incluir, en este caso están todas incluidas, y lo que estoy diciendo es la que yo marque, quiero que sea tenido en cuenta. Pues podría hacerlo para que sea justo al revés, excluirlas, y la que yo marque, no quiero tenerla en cuenta, por ejemplo. Bien. En la zona de indicadores, él por defecto me va a arrastrar unos cuantos atributos, como habéis visto. También podría arrastrar un indicador, y decirle, bien, yo quiero tener aquí esta visualización, pero solo para aquellas máquinas que tienen ingresos entre este valor y este otro valor. De forma que, bueno, la idea es, como veis, un poco permitir que los filtros me permitan seguir haciendo análisis en tiempo real de la información. Bien. Por supuesto, tenemos paginación, para, por ejemplo, si el año que habíamos visto lo teníamos en las columnas, en lugar de tenerlo ahí, lo quiero tener en la paginación, como un desplegable. Entonces, yo tendría, bueno, voy a quitar todos los filtros, para que me salgan dos años, 2010 o 2011. Vale. Bueno, como veis es bastante sencillo, de hecho se suele decir, la herramienta es muy fácil de usar, y diríamos que se le va a sacar, la curva de aprendizaje es muy corta, se le va a sacar más provecho en cuanto más conozca uno o el usuario del negocio que tiene, que tiene entre manos. Bien. Bueno, lo que voy a hacer es, hemos creado una cuadrícula, y con esta excusa os he podido contar un poco como es la pantalla de Visual Insight, voy a añadir otra visualización, la cuadrícula es probablemente la visualización más sencilla, vamos a crear alguna más compleja. Tenemos una cuadrícula, tenemos mapas de calor, tenemos integración con Google Maps, geolocalización, tenemos gráficos de tarta o circulares, y para cada uno de los gráficos siempre vamos a tener subtipos. Por ejemplo, para el gráfico de tarta, pues el circular o el estilo anillo, matrices de gráficos de barras, con todos estos subtipos que veis en la parte de abajo, matrices de líneas, también con sus subtipos, matrices de burbujas o de dispersión, que sean cuadradas, de barras verticales y horizontales, de áreas verticales y horizontales, de líneas, de mezcla de los dos. O sea, como veis, hay no solo un gran número de visualizaciones, sino también un gran número de subtipos para cada una de estas visualizaciones. Nosotros vamos a elegir una matriz de burbujas, matriz de gráficos, en la que cada gráfico o cada subgráfico de la matriz sea un gráfico de burbujas. Bien, voy a limpiarla para que la veáis desde cero. Entonces, como veis ahora, la zona de arrastre o la zona de mi vista ha cambiado. Antes, para la visualización de la cuadrícula, me pedía filas, columnas, indicadores. Ahora ya es más complejo. Me pide datos para la matriz y datos para cada uno de los gráficos que forman la matriz. Para la matriz, bien, vamos a construir algo. En las filas de la matriz voy a meter las diferentes localizaciones o los diferentes sitios donde puede haber una máquina y en las columnas de la matriz voy a meter los diferentes tipos de máquina que tenemos. Bien, ya tenemos nuestra matriz conformada. Cada uno de los cuadrantes nos identifica un tipo de máquina en una localización determinada. Vamos a ver cada uno de los gráficos en cada cuadrante. ¿Qué queremos que haya en el eje de las X y en el de las Y para cada uno de estos gráficos? Pues lo que queremos ver es relación entre ingresos y beneficios. Bien, pues entonces, al eje de las X voy a pasar los ingresos y al eje de las Y los beneficios. Bien, solo con esto ya tenemos una serie de puntos azules que nos están indicando precisamente la relación entre ingresos y beneficios de las máquinas que forman el cuadrante. Así, es muy fácil ver que si el punto está en la esquina inferior izquierda o cuanto más cercano a esa esquina la relación es mala. Sin embargo, cuanto más esté en la esquina superior derecha la relación entre ingresos y beneficios de las máquinas de ese cuadrante será mejor. Bien, vamos a vamos a bajar un poco más y lo que voy a hacer es meter el tipo de máquina perdón, meter la máquina en sí. A ver, arrastro la máquina a la casilla de división y entonces ahora lo que tenemos son un impacto por cada una de las máquinas que se encuentran desde el de un tipo concreto que se encuentran en una región concreta. En este caso ya no es tan importante ver la máquina en sí como en el anterior que veíamos cuál es el comportamiento del cuadrante sino cuáles son las máquinas o cuáles son los impactos que se salen de la tónica habitual del cuadrante como por ejemplo aquí tenemos una aquí en este otro cuadrante tenemos otra aquí hay un par de ellas que también están fuera de lo normal y sobre todo en este cuadrante que son las máquinas de 100 dólares que se encuentran en la sección o en la región o en la localización norte A tenemos dos máquinas que están bastante separadas de los demás. Bien. Lo que voy a hacer en este punto es renombrar esta pestaña y la vamos a llamar análisis máquinas. Bien. Y la voy a duplicar. Bien. Con esto tengo tres pestañas ya. La cuadrícula que hicimos al principio el análisis de las máquinas en la matriz de gráficos de burbujas que acabamos de crear y un duplicado que acabo de hacer. ¿Para qué he hecho el duplicado? Bien. Pues para seguir avanzando y bajando en nuestro análisis. En este caso vamos a coger las máquinas de 100 dólares las voy a seleccionar el cuadrante en el que nos interesa analizar con más detalle con el ratón. Vemos que queda resaltado y le voy a decir a Visual Insight que se quede solo con esta información. Con lo cual él de forma automática me ha aplicado una serie de filtros locales para que en la pantalla de esta visualización me saque solo el cuadrante o un gráfico con la información que me interesa. voy a quitar los filtros de pantalla para que lo veamos de una forma más clara y aquí vemos un gráfico de burbujas o de impactos si queréis que me muestra los ingresos con relación a los beneficios de las máquinas de 100 dólares para la región norte A y solo esos. Podemos por ejemplo cambiar los colores de cada una de las máquinas para diferenciarlas más. Podemos añadir una variable más es decir vamos a crear una nueva métrica un nuevo indicador pero desde Visual Insight en base a las que ya tenemos. Me voy al área de indicadores selecciono beneficios y manteniendo apretado el control selecciono también ingresos. Visual Insight me propone una serie de operaciones entre los dos indicadores seleccionados. Como veis la idea no es ofrecer un complejo interfaz de creación de métricas sino ofrecer a un usuario de negocio operaciones realizadas es decir sobre estos dos indicadores que me has seleccionado ¿qué quieres realizar? Dividirlos restarlos dividirlos en una dirección restarlos en la otra en este caso voy a crear un nuevo indicador que sea los beneficios entre los ingresos. Veis que me lo ha creado aquí arriba y lo que voy a hacer es arrastrar este nuevo indicador a mi gráfico para que me dé este nuevo indicador me marque el tamaño de las burbujas. Entonces ¿qué es lo que estoy calculando con este nuevo indicador? Pues el margen de beneficio le voy a cambiar el nombre al indicador y le vamos a llamar margen de beneficio. Entonces aquí vemos que de las dos burbujas que teníamos bastante separadas de las demás hay una de ellas que a pesar de tener o de estar muy cerca del origen en el eje de las X es decir tener unos ingresos muy bajos tiene unos márgenes de beneficios bastante altos sin embargo la otra es una burbuja muy pequeñita que a pesar de tener sus ingresos muy altos me está dejando un margen de beneficio muy bajo. Vamos a cambiar algunos de los indicadores en los ejes. Voy a quitar los beneficios del eje de Y y vamos a ver nuestros ingresos en relación a los pagos que hace la máquina. Bien pues como vemos la relación es lineal es decir los casinos que son bastante listos tienen calculado cuánta cantidad de dinero tienen que conseguir o cuántos pagos deben hacer las máquinas en relación a los ingresos. En este caso es muy fácil lo que es el dibujo la diagonal marcada por todas las máquinas nos indica que esa relación es equivalente o que está es lineal. Si tuviéramos alguna máquina fuera de esta diagonal pues a lo mejor esa máquina o podría no estar funcionando bien o no es rentable o habría que estudiar. Vamos a quitar los pagos y voy a meter los premios gordos los jackpots que dan la máquina para ver otro estudio. Entonces ahora tenemos ingresos en relación a jackpots a los premios gordos y vemos que tenemos todas las burbujas o todas las máquinas por debajo de los 60.000 dólares en jackpots. Sin embargo tenemos nuestra burbuja nuestra máquina chiquitita que no solo está por encima de los 80.000 dólares en premios gordos sino incluso por debajo de los 90.000. Bien. Voy a coger ahora esta pestaña también y la voy a duplicar. Bien. vamos a renombrar la que acabamos de crear y la vamos a llamar máquinas 100 dólares. Bien. Y al duplicado que acabamos de crear lo que voy a hacer es tengo un duplicado exacto de la que acabamos de hacer. Tengo todos los filtros estoy filtrado por la región norte tengo los mismos indicadores región norte y máquinas de 100 dólares lo que voy a hacer es irme a esta opción y cambiar la visualización. En este caso voy a elegir un mapa de calor. Bien. Vamos a modificar el mapa de calor para que tenga algo de sentido puesto que la localización no nos interesa porque siempre va a ser una y el tipo de máquina tampoco porque siempre va a ser una. Está coloreando ahora por el margen de beneficio y lo que vamos a hacer es que el tamaño sean los ingresos. Es decir ahora lo que nos dice cada uno de los cuadrantes del mapa de calor es el tamaño cuáles son los ingresos de la máquina cada cuadrante es una máquina el tamaño cuáles son los ingresos de la máquina y el color su margen de beneficios. Entonces ya la máquina pequeñita que teníamos más que identificada aquí la tenemos tiene un tamaño bastante razonable en cuanto a ingresos pero tiene un color rojo muy intenso que efectivamente nos dice que la máquina 289 tiene un margen de beneficio bastante bajo. Como veis cuando paso el ratón por encima de alguno de los cuadrantes me da información de las métricas que están asociadas al mapa de calor y a ese cuadrante me da el dato exacto del valor de las métricas aquí tendríamos en negrita las métricas que tienen que ver con el mapa de calor que están afectándolo directamente bueno la máquina que no es la métrica sino el atributo me dice es la máquina 337 su valor en ingresos su margen de beneficio que habíamos visto que era el color y abajo aparece otra métrica que no está tan resaltada estas son las métricas que yo quiero añadir en indicadores adicionales donde puedo meter por ejemplo los pagos entonces al pasar el ratón por la casilla me va a sacar tantas métricas o tanta información de esa máquina como yo quiera bien con esto acabamos de crear un cuadrito de mando o un un Visual Insight un análisis con una visualización de cuadrícula una matriz de gráficos de burbujas un gráfico de burbujas hemos visto tres diferentes adaptaciones y un mapa de calor bien lo que voy a hacer es grabar este análisis que acabamos de hacer voy a ir a la carpeta donde hemos empezado que es la carpeta donde habíamos guardado los cubos y lo voy a llamar a mi nuevo tipo de archivo Visual Insight VI Webinar bien voy a salir y entonces vemos aquí el nuevo tipo de archivo el nuevo tipo de objeto que acabamos de crear con este tipo de objeto podremos suscribirlo podremos compartirlo lo que nosotros queramos vamos a crear uno nuevo en lugar de sobre el cubo de las máquinas voy a usar un cubo que ya tengo creado con información sobre aeropuertos este es solo para enseñaros una de las visualizaciones que creo que es muy interesante que es la visualización de Google Maps la visualización por geolocalización vamos a elegir esa visualización y como veis es igual que el resto de visualizaciones que acabamos de ver lo único que aquí lo que me va a salir es un mapa pero yo tengo un área de arrastre en mi vista donde me va a pedir que latitud quiero mostrar que longitud quiero mostrar que métricas quiero ver y que atributos adicionales quiero ver en este caso en la base de datos en la hoja Excel en lo que haya subido tengo ya unos campos que he creado como atributos donde tengo la latitud y la longitud de cada uno de los aeropuertos de Estados Unidos o los que quiero analizar voy a arrastrar la latitud al campo latitud la longitud a longitud y solo con esto ya tengo geolocalizados los diferentes aeropuertos de Estados Unidos ¿qué métrica quiero tener en cuenta? bueno pues vamos a ver la media de retrasos que tienen los aeropuertos pues la voy a arrastrar entonces él hace un degradado de color verde para indicarme cuáles tienen más o menos retraso como no me gusta el color verde vamos a cambiarlo me voy a los umbrales de la métrica de detalle de la métrica de retrasos perdón y claro efectivamente tiene cinco umbrales diferentes yo creo que vamos a dejarlo en tres es suficiente y en lugar de vamos a ser un poco benevolentes y vamos a hacer que lo bueno sea lo más grande y en lugar de escalas de verde le voy a poner algo más llamativo rojo amarillo y verde aceptamos y entonces ya tenemos cuáles son los aeropuertos que mejor funcionan los que peor los que mejor media de retrasos tienen los que peor vamos a sacar aquí también los filtros y vamos a quitar algún estado porque tenemos mucha información en pantalla entonces veréis como en tiempo real si quito Alaska desaparecen todos los aeropuertos de Alaska y el mapa se va a ir centrando para que toda la pantalla ocupe solo para mostrar aquellos aeropuertos que nos interesan es decir va a ir haciendo un zoom automático voy a quitar también las islas Hawaii y como veis sigue haciendo el zoom otra forma de hacer lo mismo igual que lo hemos hecho en la matriz de gráficos si recordáis que seleccionábamos las máquinas de 100 dólares en una región y nos quedábamos con ella aquí también se puede hacer eso y lo contrario puedo seleccionar un área rectangular y decir oye todas estas máquinas que tengo estas aeropuertos que tengo aquí no quiero tenerlos en cuenta entonces los he seleccionado y con este botón lo retiro de mi análisis bueno pues vamos a grabar esta visualización también en el mismo sitio donde teníamos la otra también lo voy a llamar Visual Insight y el nombre del cubo que analizaba los aeropuertos bien y por último al principio de la presentación os comentaba que una de las cosas que que hace Visual Insight es que vale tanto para web como para dispositivos móviles pues lo que me gustaría es enseñaros como de fácil podemos adaptar o podemos ver estos cuadros de mando estas visualizaciones de Visual Insight que acabamos de crear en un en un iPad bien lo que voy a hacer es conectar mi iPad a la pantalla para que vosotros la veáis para que vosotros veáis en pantalla lo mismo que veo yo en el iPad bien ahora mismo lo que estáis viendo es mi es la pantalla principal de mi iPad voy a configurarlo para que la aplicación de MicroStrategy Mobile apunte al mismo Mobile Server donde acabamos de crear esos cuadritos de mando entonces ahora mismo lo que está haciendo es configurar de forma automática la aplicación bien como soy un usuario administrador en este caso voy a acceder a todo el proyecto lo normal sería acceder o que se den permisos para acceder a uno de los cuadros de mando como veis navego por las diferentes carpetas que habíamos creado pero desde la aplicación de MicroStrategy en el iPad nos metemos dentro de la carpeta Visual Insight y vemos los dos cuadritos de mando las dos visualizaciones que hemos creado el de las máquinas y el del aeropuerto vamos a meternos dentro del de las máquinas y esto es lo que vemos si recordáis teníamos la visualización de análisis de máquinas en la parte inferior veis cuatro puntos que nos van a indicar que hay cuatro visualizaciones y desplazando la pantalla podremos acceder a cada una de ellas la primera la más sencilla de cuadrícula la primera que creamos la matriz de gráficos el análisis de las máquinas la de las máquinas de 100 dólares con su margen de beneficio y por último el mapa de calor en la parte de la izquierda vemos los diferentes filtros aquí lo que se le permite hacer a un usuario es seleccionar aunque sean desplegables tiene multiselección es decir si yo por ejemplo me voy a fabricantes y digo bueno pues quiero este y este y este según vaya seleccionando como veis el gráfico en tiempo real va a ir cambiando dependiendo de mis selecciones o sea que aún en el iPad va a ser el usuario va a ser capaz de seguir haciendo análisis o seguir filtrando su su información bien como veis están tantos filtros como los que nosotros hayamos metido en el Visual Insights si recordáis habíamos metido el filtro de ingresos que es el que muestra en la parte de abajo del todo aquí vemos el filtro de ingresos que era el último que habíamos metido se me muestra como un desplegable y puede decir bueno pues quiero que me muestre solo los que tengan ingresos entre este y este valor como veis tampoco ha cambiado gran cosa bien vamos a ver solo a modo de curiosidad el del aeropuerto básicamente lo que vais a ver es lo mismo pero con la visualización de Google Maps no tiene mayor no tiene mayor dificultad una de las bueno las cosas fundamentales de esto es que no hemos hecho nada para adaptarlo al iPad directamente hemos ejecutado las visualizaciones que hemos creado en web y que podemos compartir a través de web o a través de iPad las hemos ejecutado a través de la aplicación nativa de MicroStrategy Mobile para iPad y solo con eso ya lo vamos a ver de esta forma bien pues para terminar me gustaría comentaros que esta funcionalidad que acabáis de ver es decir la capacidad de coger una Excel usar la importación de datos mediante un asistente para saber cuáles son atributos cuáles son métricas poder renombrar subirlo a un cubo y a partir de eso ejecutar Visual Insight es precisamente la funcionalidad que tenéis disponible en una de las ofertas de MicroStrategy que es el Cloud Personal el Cloud Personal es una oferta gratuita son cuentas en la nube de MicroStrategy pero cuentas personales que os podéis sacar y que os animo a que lo hagáis ya que es algo de dos minutos si vais a la dirección que se muestra en la parte de abajo de la pantalla MicroStrategy.com barra Cloud barra Personal tendréis un pequeño formulario donde os podréis sacar una cuenta y enseguida os darán un acceso a vuestra nube privada de MicroStrategy donde podréis crearos este tipo de visualizaciones jugar y familiarizaros con Visual Insight y con esto pues hemos terminado la presentación y vamos a pasar si os parece al turno de preguntas pues muy bien muchísimas gracias Pablo efectivamente vamos a empezar ahora la ronda de preguntas recuerdo a los asistentes como podéis formularlas tenéis dos vías las podéis escribir en la casilla donde pone Questions o si lo preferís pues podéis clicar en el botón Raise Hand que es el que tiene una mano dibujada y que podéis localizar muy fácilmente en el panel de control del webinar y esto pues servirá para indicarme que queréis que os abra el micro de forma que podáis hablar directamente con Pablo os animo mucho a participar en esta ronda de preguntas a solucionar cualquier tipo de dudas que tengáis en relación a esta solución que nos está presentando hoy MicroStrategy Ibérica este Visual Insight porque pues bueno no siempre se tiene la oportunidad de tener pues a un experto como Pablo con nosotros bueno Pablo yo si tengo algunas preguntas te las voy a empezar a lanzar para empezar en relación a la facilidad de uso a ver a raíz de la demostración que nos has hecho a mí me ha parecido pues bastante fácil de utilizar sinceramente pero no sé si habría algún tipo de recomendación a este nivel si pues como mínimo se tiene que tener algún tipo de conocimiento técnico para utilizar esta solución pues realmente no hasta ahora los como decía antes los usuarios que más partido le están sacando la herramienta son usuarios que conocen más del negocio y menos técnicos es decir gente pues un poco lo que estábamos diciendo gente que lo que quiere es hacer sus propios análisis pero de una forma fácil y visual el hacerse con la herramienta es cuestión de de trastear un poco con ella si me permitís si me permitís la expresión luego el los análisis o la profundidad será tan tan profundo o tan preciso como conocimiento del negocio tenga la persona que lo use tenemos una primera pregunta por parte de David a quien queremos agradecer la participación en esta ronda de preguntas dice ¿se podría relacionar a la información de un cubo visual de InSight con información que ya tenemos en el Data Warehouse? Se puede hacer pero de hecho se hace de una forma fácil pero siempre se mantiene de forma independiente lo que son los objetos que ya están creados con los objetos de que puedas subir con el importador de datos ¿por qué? porque la idea de esto es darle poder al usuario pero no podemos permitir tampoco que el usuario modifique lo que ya tenemos hecho entonces digamos que si se pueden enlazar si se pueden enlazar la información de un cubo con lo que tengamos en base de datos pero aunque la respuesta sea demasiado técnica no a nivel de esquema de acuerdo si David pues tiene cualquier otra pregunta pues le animo a participar en esta ronda de preguntas a continuar participando de hecho ya otra pregunta que te quería formular Pablo es en relación al licenciamiento no sé si nos podías dar nos puedes ampliar la información pues sobre qué opciones tenéis previstas en MicroStrategy bueno el Visual Insight como os decía es una herramienta que está dentro de un producto de MicroStrategy que se llama Report Services Visual Insight como tal es una funcionalidad gratuita para todos los clientes que hayan licenciado de Report Services que es la herramienta o el producto de MicroStrategy con el que se construyen tanto los documentos de informe empresarial como los cuadros de mando en ese sentido dependiendo del despliegue que se vaya a hacer o del número de licencias que se quieran comprar para temas de licenciamiento animo a nuestros oyentes a que se pongan en contacto con nosotros y les atenderemos gustosamente pregunta por parte de Isabel cuando se importan los datos desde un fichero externo ¿dónde se guardan estos datos? ¿en memoria del Intelligent Server? eso es cuando se crea un subes un Excel a la memoria se crea un cubo en la memoria del Intelligent Server ese cubo solo va a ser accesible para el usuario que lo haya creado los análisis o los informes o los cuadros de mando que se creen sobre ese cubo se podrán compartir con tantos usuarios como decida la persona que los haga pero el cubo va a quedar en la memoria del Intelligent Server si se quiere refrescar lo que habrá que hacer es hacer doble clic en el cubo para que vuelva a coger los datos de la Excel que el usuario siempre va a tener en local perfecto al inicio de la ponencia nos comentabas a Pablo que la movilidad es una de las tendencias que tenéis muy en cuenta en microstrategy y no me ha quedado muy claro si Visual Insight también se puede utilizar desde dispositivos móviles bueno Visual Insight lo que se hace es crearlo a través de web y consumirlo y interactuar con ello o analizarlo a través de dispositivos móviles de hecho la última parte de la presentación lo que hemos hecho es precisamente los dos análisis visuales que hemos creado en web consumirlos a través de un iPad y ver la interactividad que te permite que es básicamente la de jugar con todos aquellos filtros que hayamos seleccionado en nuestro análisis en web en tiempo real Antes nos has mostrado también varias referencias de empresas que ya están trabajando con vosotros no sé si nos podías dar algún ejemplo de algún proyecto reciente de alguna empresa que recientemente creo que son bastantes aquí en España creo que tenéis una cartera de clientes bastante amplia pero no sé si nos podías explicar pues bueno algún caso de alguna empresa que lo esté utilizando que sea un cliente reciente y pues bueno para qué está utilizando Visual Insight Bueno la verdad es que está siendo ampliamente utilizado en muchos casos el feedback no nos llega puesto que como es una herramienta que es muy personal en el sentido de que los usuarios de negocio son los que lo usan los que lo comparten o sea como la idea es precisamente esto darle libertad al usuario nosotros sabemos que nuestros clientes lo están usando bastante de hecho el feedback que tenemos es bastante positivo en muchos casos para que un poco para que os hagáis una idea lo que el usuario al que le está encajando mucho Visual Insight es ese usuario que hasta ahora usaba muchísimo Excel para hacer sus análisis entonces bueno pues de alguna forma ya estaba muy habituado a esto y una plataforma de BI le resulta compleja y una herramienta como Visual Insight pues les ha encajado más porque les ha permitido hacer ese análisis de la misma forma fácil, rápida y sencilla pero además usando diferentes visualizaciones bueno pues perfecto con esta pregunta nos quedamos muchísimas gracias a Pablo Gallego por dedicarnos tu tiempo gracias a vosotros y recordar una vez más a los asistentes que este webinar está siendo grabado y que lo vamos a publicar próximamente en demosdesoftware.com nuestro repositorio de webinars donde vais a poder recuperar el contenido y ver que está clasificado en capítulos para que os sea muy fácil recuperar aquello que más os haya interesado comentaros pues ahora que hablábamos de temas de movilidad antes pues que podéis visualizar los webinars también a través de tabletas tipo iPad y dispositivos y otros dispositivos móviles pues bien muchísimas gracias por haber asistido a esta sesión de webinar y un saludo y hasta la próxima